Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Yo no estoy en contra de que la gente defienda sus derechos laborales. Es sin duda algo que está, además de todo, consignado en las leyes para proteger sus derechos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando esta defensa de sus derechos laborales choca con 23 mil o 25 mil quizá alumnos que se quedan sin clases? Eso finalmente es algo muy grave. Mi compañero Efraín Arguelles nos tiene toda la información. Querido Efraín, adelante. Gracias, mi querido Paco. Al empezar el día exactamente a esta hora, 8 de la mañana con 31 minutos, 27 planteles de Conalep, 27 planteles ubicados en las 16 delegaciones del Distrito Federal. En este momento se van a huelga. Son 40 mil los alumnos que esta mañana simplemente no van a llegar hasta las aulas, no van a llegar a estos planteles. Pero esta mañana precisamente estamos con uno de los trabajadores de Conalep. Señor, buenos días, ¿su nombre? Profesor Juan Manuel Bernal Muñoz. ¿Por qué tomar esta decisión de ir a huelga? Porque no nos han cumplido con el contrato colectivo. Necesitamos la permanencia. Candita Jiménez no se abre al diálogo. Se tomó la decisión de irnos a la huelga. ¿Cuántos trabajadores forman parte de esta huelga? 2 mil 400 profesores. 2 mil 400 profesores. 2 mil 400 profesores, 40 mil alumnos esta mañana simplemente no van a poder ingresar. No tienen clase. ¿Ya fueron atendidos por parte de las autoridades? Hasta ahorita anoche se rompieron las pláticas porque ellos no quisieron acordar que tenviéramos una permanencia. Estamos pidiendo una permanencia por más de seis meses. A veces no tenemos ni siquiera Issste. ¿Para quién es el llamado en este momento? Para Candita Gil Jiménez. Candita Gil Jiménez es la única que nos puede resolver este problema. Son problemas y por supuesto afecta a los trabajadores. ¿Pero también están conscientes de los 40 mil alumnos que se quedan sin clases esta mañana? No somos culpables los docentes. Son las autoridades de Conalev las que están llevándonos a esta causa extrema. Nosotros quisiéramos ahorita estar en clases. Para eso estamos calificados para trabajar. Le agradezco mucho. Gracias a ustedes. Mi querido Paco, esta mañana este es el panorama en las principales entradas de Conalev. Vamos a observar, están colocando estas banderas en color rojo y negro en señal de huelga. Están esperando la respuesta por parte de las autoridades. 27 planteles, más de 2 mil trabajadores y 40 mil alumnos. Esta mañana no podrán ingresar a los 27 planteles. No tendrán clases y es parte del panorama esta mañana en las calles del Distrito Federal. Una nueva huelga esta vez en los planteles de Conalev, mi querido Paco. Pues ojalá que las autoridades se apuren a dar la cara, que digan qué es lo que está pasando y que efectivamente, pues bueno, los más afectados, los más de 40 mil alumnos, puedan regresar lo antes posible a clases para seguir con su preparación. Gracias. Nuestro canal de YouTube, para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!